jueves 14 de diciembre la salvación de los pecadores el amor de pablo por su pueblo se evidencia claramente en romanos capítulo 11 versos 25 al 27 debió de haber sido muy duro para él que algunos de sus compatriotas lucharan contra él y contra la verdad del evangelio sin embargo en medio de todo esto todavía creía que muchos verían a jesús como el mesías escucha romanos capítulo 11 versos 28 al 36 de qué modo muestra pablo el amor de dios no sólo para con los judíos sino también para con toda la humanidad cómo expresa asombros y misterio el poder de la gracia de dios así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres porque irrevocables son los dones y el llamamiento de dios pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a dios pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia porque dios sujeto a todos en desobediencia para tener misericordia de todos o profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos porque quien entendió la mente del señor o quien fue su consejero o quien le dio a él primero para que le fuese recompensado porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos amén en romanos capítulo 11 versos 28 al 36 aunque se hace un contraste entre judíos y gentiles queda clara una cosa la misericordia el amor y la gracia de dios se derraman sobre los pecadores desde antes de la fundación del mundo el plan de dios fue salvar a la humanidad y usar a otros seres humanos incluso a naciones como instrumentos en sus manos para cumplir la voluntad divina escucha romanos capítulo 11 verso 31 con atención y oración qué aspecto de este versículo es importante específicamente en relación con nuestro testimonio no sólo para con los judíos sino también para con todas las personas con las que entramos en contacto así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia sin duda si la iglesia cristiana hubiera tratado mejor a los judíos a través de los siglos muchos más podrían haberse acercado a su mesías el gran abandono en los primeros siglos después de cristo y la paganización extrema del cristianismo incluyendo el rechazo del día de reposo sabático en favor del domingo por cierto no facilitó mucho que un judío pudiera sentirse atraído por jesús por eso qué importante es que todos los cristianos al percatarse de la misericordia que se les ha ofrecido en jesús manifiesten esa misericordia a los demás no podemos ser cristianos si no lo hacemos ver mateo capítulo 18 versos 23 al 36 hay alguien a quien necesites mostrarle misericordia y que tal vez no la merezca por qué no mostrarle a esa persona esa misericordia por más difícil que resulte no es eso lo que jesús ha hecho por nosotros